¡Mato, ojo! Selección de Puerto Varas alzó la copa del Campeonato Regional de Fútbol Vecinal. Venció la final al representativo de Kemchi. El torneo se disputó el día domingo en Cancha El Milador con un gran marco de público. Con un gol de último minuto, la selección puertoverina salzó como flamante campeón del Campeonato Regional de Fútbol Vecinal de Selecciones, organizado por la Asociación Pablo Barría, donde participaron siete equipos de toda la región. De esta manera, Puerto Varas venció en una emocionante final por dos goles a uno a su similar de Kemchi, que le valió el triunfo y el campeonato en un impecable torneo que disfrutó gran cantidad de público, que alentó en todo momento a los participantes. El presidente de la Asociación de Fútbol Vecinal, Pablo Barría de Puerto Varas, Rolando Mascareño, alabó la organización del torneo y la maravillosa jornada deportiva, que fue coronada con el triunfo del representativo local, felicitando a todas las delegaciones que llegaron hasta Puerto Varas, destacando además la preparación de dos meses que tuvo la selección local. Organizamos un campeonato regional que todos los años se organiza en diferentes comunas, y esta vez lo tocó organizar Puerto Varas, la cual salió como nosotros esperábamos, con un marido de esos días, y el campeonato se quedó en Puerto Varas. Siempre lo dije que había que luchar, fue una selección que se trabajó dos meses, haciendo partidos físicamente, entonces el equipo se rindió y salieron los resultados, y llegamos a un buen término porque fue salir campeón. Con el alcalde de Aero Bergui, maravilloso, unos cuatro años que nosotros quizás vamos a echar de menos por los aportes que hemos tenido, y con esos aportes podemos organizar estos campeonatos regionales, podemos salir a jugar en los campeonatos, para todos los clubes también tenemos un buen uniforme, gracias al aporte municipal y el aporte que lo hizo en camisetas para el fútbol vecinal. Y no solo para nosotros, sino que el alcalde en el deporte cooperó para todos, y eso es destacarlo y le agradezco mucho. Pero también puedo decir que esta organización fue muy buena, y esperamos seguir trabajando, y esperar que las nuevas autoridades que hay sigan apoyando el deporte para seguir avanzando, porque tenemos que ir avanzando y no retroceder, porque el alcalde de Aero Bergui dejó esta vara deportiva muy alta. En la premiación se destacó a Alejandro Barrientos, portero de la selección de Kemchi, por mantener la valla menos batida, y también al máximo goleador del certamen, el jugador puertobarino Jairo Canío. El podio quedó con Puerto Balas como campeón, Kenchi segundo lugar, tercer lugar fue para el representativo de Pukeldon. Además participaron en este campeonato las selecciones de Keyon, Ancud, Castro y Keilin.